Hola, hola chicos, hola, hola Esperen que se encuentren Super, 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 super bien Como pueden ver, me desperté y estoy rápido Estoy notando ya que ya tengo ojeras, no sé, o sea, me siento ya bien desgastado No sé, ya, pero aquí seguimos, aquí seguimos y les vamos a seguir echando ganas No me voy a rendir, ya después de encontrar otra forma de grabar, no sé, o sea, porque me he estado levantando temprano y así Pero hay veces que ya, yo digo, ya me siento un poquito ya cansado, pero no me voy a rendir Le voy a seguir echando más, 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 más y más ganas por ustedes Igual en esta ocasión les mando saludos a todos Mil gracias por todo el apoyo que he recibido de parte de ustedes Muchas, 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 muchas gracias Realmente los aprecio mucho Mucho, 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 mucho Este, y pues ahora traje un pastel Hice un pastel, este, de agradecimiento por todo esto No, en ese que lo compré porque está regularlo es ayer, de rápido, cuando llegué Miren Fue como que tengo las palitas y así Le puse de, en el pan Es coco Es coco con ralladura de limón Y poquita vainilla Y así ya lo decore Unas florecitas Unas rayitas Y ya Compré el cartón Igual aquí tiene todavía la de esta Este, así que Empezamos Voy a comer de poquito en poquito Para que se escuche un poquito mejor Es muy temprano para comer pastel Pero voy a comer nomás poquito No voy a comer tanto No se ve bien Lo que me gusta es que no le puse tanto azúcar y no me empalaga lo del pan Me Beating Me Beating Oh De este video en adelante Estaré cumpliendo las peticiones Que me han pedido en los comentarios Este fue así como de que De agradecimiento Lo hice ayer Así, o sea, llegué Lo hice Y dije voy a hacer uno Lo voy a intentar No es la mejor ocasión Pero Que se note que es más casero En esta ocasión Y pues O sea, lo hice en cuanto llegué Me salió bien El pan sacoció bien Lo hice desde cero O sea, que con harina, vainilla Este Batí los huevos bien Aquí a punto de torrón Las yemas Y todo eso O sea Me desestresa tanto hacer eso Que Ay, quisiera poner un negocio Pero en esta parte No sé Como que Lo voy a intentar Voy a intentar hacer eso Voy a poner publicidad Y para Para intentarle Pues no pierdo nada No me empalagan nada De verdad No me empalagan nada El pan El chantillín Pues soy amante El chantillín No No me empalago Que les decía Estaré cumpliendo ya Sus peticiones Este Saben que me encanta Este Que me comenten Me encanta Y pues ahora Me toca a mí Este Cumplirles Lo que me pidieron Que me pidieron Que nueces Cositas así Este otro Me pidió Que pepino con chile ¿Qué más me pidieron? Ahí está Memoria Me falla Pero Me acuerdo Este De algunas cosas Y Luego lo voy a tomar Captura Para tenerlas Este De alarma Como de De que las tenga Diario ahí Conmigo De alarma 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 En esta ocasión no me conecté Mucho porque Porque descansé Sábado y domingo Y como saben ahorita todavía No pongo internet Ya ahora sí voy a luego Ya voy a poner Para tener este armazón en contacto con ustedes Para poner y así Y Estar más atento Saben que ahorita me conecto Por parte de ahí del trabajo Por el internet de ahí La verdad es que está bueno De verdad No es por Por decir wow A los mejores panes Pero está muy bueno Y si me quedó esponjoso Miren Es que no se aprecia bien No sé Como leo Ay no Luego lo comenzaré a comer un poquito de Voy a estar variando más Para no comer tantas cosas dulces Esta vez sí Va de parte mía Pero ya después Porque Ustedes no lo notan tanto Pero En esta parte de aquí De mi diente Esta de aquí Él me está haciendo negrito Ya tiene caries Voy a ir a que me limpien Ese diente Porque no lo quiero perder No No manches Imagínense Este No y voy a ir a que me lo limpien Ya No falta tanto Que salga de vacaciones Voy a ir a que me lo limpien Este es el que Me urge Me urge mucho También tengo unas molas de aquí Y una de hasta acá Este Y No Yo dije No 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 Yo ya Ya tengo que ir Porque si no Voy a perder mi diente Se me va a avanzar No quiero No sé Si pierdo este diente Que se me va a acabar el mundo Y Trataré de hacer cosas Que No tengan tanta azúcar De hacer postres De hacerlo yo mismo Que no tengan tanta azúcar Que dulces Voy a comprar chocolates Que no tengan azúcar O sea No pura Que no tenga azúcar Pero voy Variándole En cuanto a Dulces Por Pues por salud Más bien pues Porque si no Imagínese Me va a quedar Todos los dientes negros Me imaginé Me imaginé Que Hice la la miniatura Y yo Con Así Y así En este diente Ay no 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 lo tengo que permitir Traje poquita leche No 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Miren hasta donde va Ya le agarra un buen pedazo Yo le agarra un poquito más y ya Venga más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!